hola un saludo a toda la comunidad sorda colombiana en este vídeo queremos comentarles un aspecto muy importante junto con héctor y sandra algo que tiene que ver con todo el apoyo que se brindó desde los eeuu de sordos colombianos al plantón que hicimos recientemente queremos utilizar este espacio como modo de transparencia para que se entienda cómo se utilizaron estos fondos y no haya mal interpretaciones al respecto héctor cuéntanos cómo estás cómo va todo por los eeuu hola hola a todos en colombia yo soy héctor esta es mi seña vivo en los eeuu pero nací en colombia como se estaba comentando acerca de este plantón del 26 de marzo lo que hicimos nosotros acá en los eeuu fue a recoger unas donaciones para poder apoyar a la comunidad sorda en colombia somos seis personas sordas danilo su esposa fanny mauricio junto con su hermana luz marina mi esposa ella se llama mireya y yo nosotros recogimos este dinero con el fin de poder apoyar a las necesidades de la comunidad frente a este plantón después de recoger el dinero lo que hicimos fue poderlo enviar a sandra y sandra nos comentó que se requería que se estaba necesitando dinero para poder comprar las pancartas que se iban a utilizar allí lo pudimos enviar a tiempo para que tres días antes pues andras y el las demás personas del comité se pudieran encargar de hacer esta impresión muchísimas gracias sandras por sandra por el apoyo y eso fue lo que nosotros enviamos sandra cuéntanos qué hicieron ustedes con el dinero que envió héctor desde el eeuu bueno muy buenos días para todos muchas gracias henry un saludo para toda la comunidad sorda colombiana mi nombre es sandra esta es mi seña pero pertenezco al comité organizador del plantón el plantón se organizó para el día 26 de marzo como es conocido para todos inicialmente se hizo una difusión para que todos pudiéramos participar fue una experiencia muy positiva y hubo un trabajo muy fuerte de parte del comité y de todas las personas para que se pudiera llevar a cabo inicialmente se formó un grupo de whatsapp con todas las asociaciones a nivel nacional en este grupo de whatsapp se estuvo compartiendo con cada una de las asociaciones y organizando quienes iban a ser los representantes que iban a salir de este comité obviamente con la dirección de henry después de que se eligieron cada uno de los delegados ya se formó el grupo del comité organizador oficial del plantón desde ahí se empezó a hacer toda la organización para que se ejecutara el 26 de marzo en realidad fue una experiencia muy positivo como les mencioné se organizaron varias reuniones previas para ver cuáles iban a ser las directrices tanto de difusión de organización a mirar quiénes iban a ser los voluntarios cómo se iba a utilizar los dineros que se habían recogido en pancartas en alimentación en refrigerios en gorras y por eso se llegó a esos acuerdos que esos recursos se iban a utilizar para las diferentes pancartas algunas asociaciones y todo lo que tenía que ver con aspectos logísticos entonces todo este dinero se utilizó para apoyar a las asociaciones a nivel nacional con sus pancartas así estos pudieron participar cuando llegaron las asociaciones se les hizo entrega de estas pancartas por parte del comité organizador y esto fue previamente aprobado también estuvimos hablando con héctor para mostrarle y evidenciarle y agradecerle en qué se utilizaron estos recursos y obviamente contar con la aprobación de él para la utilización de esto posteriormente ya héctor se encontraba aquí en el país y con él fuimos directamente a hacer todas las gestiones de cotización y obviamente yo lo acompañé pues para poderlo orientar dónde se hacían este tipo de elementos mi hijo también nos acompañó como intérprete ya que él pues tiene un amigo que maneja este tipo de negocios de imprenta entonces fuimos realizamos todas las cotizaciones toda la negociación pertinente para que todo fuera acorde a lo que se quería transmitir para que los textos fueran como nos habían enviado y de esto salieron 26 pancartas 22 pancartas salieron de parte de obviamente de la federación y cuatro pancartas de las donaciones de las personas de eeuu para un total de 26 se imprimieron acorde a los textos que nos habían enviado y muchísimas gracias a héctor y a las personas que nos apoyaron con sus donaciones y en esto se fue todo el dinero y se tienen las facturas y todos los balances donde se muestran que se usaron los 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 gastos y el dinero donado por las personas entonces todo esto se utilizó se le entregó a cada una de las asociaciones y en realidad generó un gran impacto visual para todas las personas que nos estaban viendo frente al ministerio de hacienda fue algo muy positivo adicional a eso algunas personas pues a nivel nacional al mal interpretado el uso de estos dineros pero como les mencioné nosotros tenemos todos los soportes además de eso la federación no utilizó estos recursos estos recursos solamente fueron utilizados por el comité organizador mi persona en compañía de héctor pero también le agradecemos a la federación todo el apoyo que nos brindó porque desde fenascol se coordinó y se pagó el uso de la ambulancia de la cruz roja para evitar cualquier accidente y el acompañamiento que se debía brindar esto salió directamente de fenascol además de eso fenascol gestionó el acompañamiento de la personería y fue también pagado por la federación adicional a eso también francesco se encargó de hacer la gestión a todos los medios de comunicación y a todas las entidades respectivas para el acompañamiento si ustedes se pudieron dar cuenta este plantón fue pacífico y fue muy positivo adicional a eso pues le agradecemos a fenascol por todas el apoyo y todos los aspectos logísticos que hicieron y las herramientas como las gorras para que se nos pudiera identificar y que las personas del ministerio de tránsito supieran quienes eran los organizadores adicional a esto este trabajo no fue solamente de unos minutos fue un trabajo muy duro porque fue todo el día fue toda la jornada fue agotador y requirió de mucha fuerza y voluntad por parte de nosotros para poder conseguir lo que deseábamos además de eso fenascol hizo toda la gestión como lo mencionaba de los de los medios de comunicación y del apoyo del servicio de interpretación no solamente presencial sino también en el envío que tuvimos en el facebook live de fenascol entonces ahí se estuvieron haciendo el acompañamiento de todas las personas para que se nos pudiera visibilizar y todos estuvieron haciéndonos el acompañamiento realidad fue excelente muchísimas gracias a la federación por todo su apoyo a fenascol y al comité y a todas las personas a nivel nacional por este trabajo mancomunado y unido que realizamos con el fin de obtener pues obviamente el visto bueno de la licencia de tránsito ahora y a futuro entonces muchísimas gracias Henry y muchísimas gracias Héctor fue algo muy positivo y muy bueno adelante Henry claro que sí Sandra esto que tú comentas es muy importante para la comunidad porque desde fuera se puede pensar bueno y qué pasó que se hizo se puede prestar para malas interpretaciones como no se pregunta directamente se puede prestar para malas interpretaciones entonces qué bueno que desde el comité se nos pueda contar qué fue lo que se hizo algunas personas recientemente lanzaron críticas no sé si ustedes lo recuerdan después de que terminó perdón cuando se nos convocó a los tres representantes de la comunidad a subir a esta reunión algunos dijeron no pero y qué pasó por qué obviaron a esta persona y la primera persona fue él fue él quien empezó a hacer esta incidencia y por qué lo obviaron y no subió él con ellos resulta que él estaba duverney estaba haciendo parte también apoyado por una entidad y él es el presidente de esa asociación sin embargo pues fenascol estaba apoyando y no sé no es tanto para hacer esta visibilización de una sola persona sino hacer la visibilización de todo el movimiento ya cuando llegó el día fenascol se encargó de organizar a las personas de tener a todo este comité por lo tanto no son sólo las 12 personas sino incluso las personas que miembros de fenascol pues trabajadores de fenascol que estuvieron apoyando allí 15 personas entre ellos 5 intérpretes que estuvieron apoyando en sitio para todas las entrevistas que se requiriera o todos los momentos en los que se requeriría el servicio de interpretación y eso es algo que no se dio en ese momento decir bueno llegaron estos cinco intérpretes sino que también se dio desde mucho tiempo antes incluso también desde comunicaciones fenascol se habló se contactó con la personería se contactó con diferentes entes que pudieran acompañarnos como les comento la personería en ese momento no llegó porque sí sino que nosotros les comentamos y los convocamos para que pudieran estar con nosotros si ellos no hubieran estado en ese momento hubiera sido un acto muy complicado hubiera podido pasar a violencia o a otro tipo de cosas sin embargo gracias a la incidencia y la participación de ellos pues fue muy valioso el acto que nosotros tuvimos el hecho de que nosotros estuviéramos allí haciendo el plantón desde la mañana que nos prestara atención luego trasladarnos a la avenida calle 26 pues sirvió muchísimo gracias a la personería porque ellos fueron quienes nos apoyaron para que la policía nos permitiera estar en esos diferentes espacios de hecho también la alcaldía envió a sus intérpretes para que pudieran estar en lo que la personería requiriera tal vez ustedes vieron que parte de ese facebook live que se hizo desde fenascol también contó con servicio de interpretación que se hizo en vivo en remoto muchos de estos intérpretes estaban allí con toda esta incansable labor que estaba haciendo Sandra yendo, viniendo, estuvo en la 26, estuvo frente de mí no fue para nada fácil exacto y estuvieron allí también incluso los cámaras personas sordas que estaban haciendo el servicio de tener la cámara para la transmisión en vivo los trípodes fue algo muy bien preparado desde ese comité organizador con las 12 personas más todo este grupo que les comento que hace parte de los trabajadores de Fenascol pues que nos apoyaron y que también ayudaron con todos los contactos no es algo solamente de Duvernay no es algo que una sola persona puede hacer o Sandra sino que tiene que contar con el acompañamiento de una entidad que está detrás o de un grupo que está detrás para poderlo lograr o por ejemplo que se diga que cualquier persona sorda podría subir en ese momento sino que son aquellos que son parte de ese comité organizador y que conocen todo el contexto ¿por qué no subió Duvernay solo? porque ese comité organizador ya había determinado a través de acuerdos quienes serían esos cinco delegados en caso de que se pudieran subir los cinco sin embargo, desde gobierno fueron quienes nos dijeron que tenían que ser menos eran cinco contando con los servicios de interpretación nos dijeron que eran tres delegados de las personas sordas en ese caso fuimos Daniel no podíamos contar con Héctor Duvernay no pudo estar con nosotros en ese momento ya habíamos hablado que era importante la presencia de una mujer sorda en este espacio y por eso hablamos de Erika Melgarejo por toda la experiencia que ella tiene con el Club BTM Sordos entonces por eso fue que estuvimos nosotros tres en este espacio no quiere decir que nosotros simplemente nos dediquemos a mirar los toros desde la barrera y decir que bueno que están allí participando que bueno que lo están haciendo sino todo el trabajo que hay tras bambalinas de llamar a los diferentes entes de coordinar con el comité con los voluntarios con todas estas personas es por eso que este comité pues hizo también la parte logística de poder entregar los refrigerios a las personas que estuvieron allí de voluntarios hacer la evaluación del evento y de hecho también lo que les comentábamos no solamente los que estuvieron en sitio sino las personas que también estuvieron remotamente desde sus casas y también poderlos apoyar a ellos con esto queremos demostrar que no es simplemente decir vamos a ese plantón y vamos a ver qué sucede vamos a ver cómo sale esto solamente se logra unidos por eso es que nosotros decimos qué tan importante es que nosotros nos mantengamos unidos Sí, no se pueden actuaciones individuales Exacto, somos ciudadanos y cuando mostramos esta incidencia como grupos, como asociaciones pues gobierno nos va a prestar mayor atención si lo hacemos de manera individual pues no se va a lograr o si el mismo movimiento asociativo se fragmenta y entre todos nos empezamos a criticar no se logra Claro que sí Esa es la verdad eso es muy cierto lo que mencionas Henry y estoy totalmente de acuerdo Adicional a eso nosotros sabemos que la federación tiene un gran bagaje en todo lo que tiene que ver con normas y legislación a nivel nacional nosotros no contamos con todo ese bagaje y ese conocimiento y puede que el discurso en ese momento que nosotros hubiésemos proferido o hubiésemos dado entre el ministerio no fuera el apropiado pero como teníamos la asesoría y el acompañamiento de la entidad y su experiencia tuvimos quien nos orientara y esto también nos sirve para llevar procesos en otro tipo de espacios en el ministerio de educación en el ámbito de la salud porque FENASCOL cuenta con la experiencia a través del tiempo y ojalá esto se mantenga para que nosotros como una comunidad podamos salir adelante en realidad como se mencionaba ese día el trabajo no fue fácil ni ese día ni el anterior a ese todo lo que se tuvo que hacer cuando yo terminé y llegué a mi casa llegué agotada me dolía todo el cuerpo los brazos por estar corriendo de un lado a otro entrevistando a las personas que nos acompañaron ese día además de eso cuando se realizó la evaluación que se realizó pues ese almuerzo se hizo la invitación pero en realidad yo ya estaba agotada yo ya no daba más y apenas regresé a mi casa quedé profundamente dormida el otro día me levanté con unos dolores impresionantes además de eso pues mantenernos en la lucha para que nos prestaran atención y que no recibíamos respuesta entonces hasta que no vieron que en realidad estábamos ahí haciendo presencia se hizo el reconocimiento que nosotros necesitábamos y de ahí la importancia ya cuando a la una de la tarde dijeron que los los delegados o los elegidos por el comité podían entrar pues para nosotros también fue un aluvio y esperar después que había sucedido en esa reunión también fue algo que nos dejó expectativa ya se hizo una primera difusión sobre la reunión y las conclusiones a los que llegaron pero tenemos que seguir generando incidencia para que el proceso no se siga dilatando y esperamos que pronto tengamos respuesta una respuesta positiva pues ya tenemos ya sabemos que hay que esperar los estudios epidemiológicos de las universidades pero nosotros seguimos de manera simultánea en esa lucha llamando al ministerio para que nos dé una respuesta el grupo del comité todavía sigue vivo nosotros estamos ahí recibiendo notificaciones constantemente sobre lo que está sucediendo Henry y Daniel nos están informando sobre cómo van los procesos y además de eso se van a seguir haciendo las difusiones en Facebook sobre cualquier información que llegue para que las personas a nivel nacional no piensen que es que ay no todo quedó igual todo sigue lo mismo no seguimos unidos en la lucha generando esa incidencia de manera permanente y ahí es donde queremos hacer la claridad y que la comunidad sorda nacional entienda que llegar a acuerdos con el gobierno no es fácil y no son respuestas inmediatas son cosas que se dan de manera paulatina después de varios debates pero ahí seguimos generando la incidencia y es algo positivo para toda la comunidad y yo incluso también de manera individual sigo ahí bueno Henry cuéntame qué ha pasado en las reuniones yo también sigo ahí a la expectativa de que se llegan a acuerdos en esas reuniones y seguimos ahí apoyando la lucha a nivel nacional para tener el acceso a la licencia de tránsito Héctor claro que sí yo quiero darle las gracias también al comité organizador de este plantón de la licencia de conducción algunos creen que eso es muy fácil de que simplemente ir a ir y estar allá pero tiene mucha logística muchos aspectos de preparación todo lo que se tenía que llevar los intérpretes y fue algo que no se dio tan fácil que no se dio de una manera espontánea sino que tuvo mucha preparación entonces qué bueno ver incluso cómo todos terminaron súper cansados después de todas las actividades del día y ver incluso hasta casi llueve ¿no? pero está yo como Héctor puedo decir prueba superada lo logramos hay que continuar entonces haciendo esta incidencia ver qué va a pasar con los estudios epidemiológicos seguir en el tema de toda de todo la aprobación de la licencia de conducción para las personas sordas y que entre todos nos apoyemos por eso quiero darle las gracias a todos y mis sinceras felicitaciones a toda Colombia por eso lo que mencionas Héctor o sea fue un trabajo de todos a nivel nacional todos estuvimos nuestros compañeros la comunidad sorda hizo presencia todo el día y la verdad o sea el apoyo que se recibió de todos los departamentos los municipios todas las personas del comité estuvieron ahí incluso todo el día sin almorzar o sea los del comité organizador estuvimos ahí moviéndonos haciendo toda toda la gestión todo el día sin comer absolutamente nada hasta se nos olvidó que teníamos hambre por toda la actividad que tuvimos porque se nos pedían cosas teníamos que estar ahí en la jugada mirando cómo lograbamos que se accediera y almorzamos a las seis de la noche o sea eso es imposible pero no importa fue una experiencia muy positiva el hecho de generar la incidencia entre el ministerio de tránsito buscando eso nuestra licencia de conducción así es muchísimas gracias Héctor muchísimas gracias Sandra vamos a publicar este video esperamos que la comunidad sorda lo vea y que podamos mantenernos unidos que podamos evitar estas críticas o malas interpretaciones esto sencillamente se puede evitar preguntando preguntando qué es lo que sucede y se les dan las debidas aclaraciones exacto y no dividirnos o empezar a hacer este tipo de críticas públicas cuando lo hablamos cuando lo dialogamos pues las cosas se quedan claras y se mejoran qué bueno entonces que lo hagamos lo sigamos haciendo de esta manera muchas gracias a las personas sordas donantes desde los Estados Unidos a todos los trabajadores que nos apoyaron a las personas sordas que se esforzaron en venir hasta Bogotá que estuvieron todo el día sin dormir y que al final en la noche nuevamente se devolvieron a sus municipios muchas gracias por todo el esfuerzo que mostraron de verdad es un aspecto muy positivo y como Héctor lo dice es la primera vez que tenemos este tipo de experiencias pero tengan de seguro que esta primera experiencia nos ha servido muchísimo porque fue algo muy organizado en el cual casi no tenemos ningún punto negativo entonces fue algo muy bueno para nosotros que la comunidad sorda permanezca unida y podamos fortalecernos aún más muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias gracias a todos los que están viendo a la comunidad sorda en este momento y que bueno que podamos seguir imitando este ejemplo en cada uno de las ciudades en cada uno de los municipios para cuando se requiera hacer esta exigibilidad de nuestros derechos recuerden que este año estamos en la celebración de los 25 años del reconocimiento legal de la lengua de señas colombiana 25 años 25 años que vienen desde desde este 2001 en el cual venimos haciendo esta incidencia para que logremos la accesibilidad a través de la lengua de señas por eso el reto de este año la accesibilidad la construyo yo esperemos que durante todo este año las acciones nos permitan hacer esta incidencia frente a gobierno y que lo que está en la ley frente a accesibilidad se cumpla muchas gracias nos demoramos mucho más de lo esperado en este video pero queríamos dar esta información hasta luego gracias un saludo un abrazo los quiero mucho adiós